Encuentro de escritores En Revista 7 Artes somos un espacio de divulgación cultural interesados en impulsar y promover la actividad de escritores emergentes. Si querés mostrar tu arte, te invitamos a participar de nuestros encuentros para escritores difundiendo tu última obra publicada. También podés formar parte de nuestra base de datos de escritores o darte a conocer a través del catálogo de libros que publica nuestra edición digital. Para más información y adquirir nuestros servicios, podés enviar un correo a 7artesmultimedia.com.ar Te esperamos.